Decía José Revueltas con Lukács, no estoy haciendo un tratado de la comunicación, sino de los pies callosos del cartero. Es un poco lo que siempre a mí me interesaba en los personajes, hablar de cada uno de los que hacemos la historia y la vida cotidiana, no de lo que deciden otros que es nuestra historia. En el siglo XIX se da en México la migración barceloneta. Este valle, caracterizado por un clima muy extremo, se encuentra entre los Alpes. De ahí provienen los personajes del más reciente libro de Alain Derbez, titulado Que Mira Damián. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque en el siglo XIX hacen estos cajones de ropa, estos mercaderes empiezan con los cajones de ropa que van a devenir a finales del siglo XIX en estos grandes almacenes como el puerto de Liverpool o como el Palacio de Hierro. Entonces, bueno, es una migración que se sabe que existe, pero que no se conoce tanto. Y esa migración, digamos, yo trato de ubicar a los personajes que tengo, uno de ellos que es fundamental, que es Damián, Damián Arnó, como parte de este ir y venir, como una consecuencia de este ir y venir, pero también hablo de otro Arnó, de Ramón Arnó. La novela tiene como voz principal a Damián, pero lo que hace Alain Derbez es crear una serie de personajes con un pie entre la realidad y la ficción, como el gobernador de la isla de Clipperton o un par de soldados que van a la Primera Guerra Mundial. Está el amor de un par de seres del porfiriato que acaba yéndose a luchar, uno francés, el otro mexicano, a luchar a la Primera Guerra Mundial. Se embarcan en un navío, además, que es fletado por los que serán, una vez llegados al viejo continente, enemigos, pero mientras tanto van juntos en el mismo barco. Hay otras historias paralelas que pueden verse aquí en lo que mira Damián, pero finalmente es eso, es el viaje, es la migración, es el ser contingente, el tratar de ser protagónico de tu vida y el poder tomar una decisión finalmente que no sea conducida por otros, sino que sea una decisión personal, que es lo que le pasa a Damián. Noticias 22, Alberto Aranda.